Entonces tenemos dos tipos de tejidos conductores, el silema y el floema. El silema está conformado por tejidos conductores que transportan salia bruta, formada principalmente por agua y sales minerales. Son células muertas, no todas las muertas, tubulares. Hay de dos tipos. Tenemos aquí a las traqueidas, tráqueas. Las traqueidas se encuentran en todas las plantas. En cambio, en las plantas superiores, las plantas con flores, presentan además de traqueidas, tráqueas. Las tráqueas son de mayor grosor y tienen punteaduras y en su parte terminal tienen una placa con perfora. Ellos han perdido su contenido, han perdido todo su contenido para poder transportar esas sustancias. Estos tubos son de mayor grosor y transportan la mayor cantidad de sustancias. En cambio, las traqueidas son mucho más finas, mucho más finas, también tienen perforación en su superficie. Y en la parte terminal también tienen estas placas. Por otro lado, tenemos al floema. Son conformados por los tubos cribosos, tubos cribosos y una célula acompañada. Aquí tenemos, por ejemplo, un tubo criboso aislado y aquí tenemos al tubo criboso con su célula acompañada. El tubo criboso ha perdido la mayor parte de su contenido, pero las funciones le llevan a cabo las células acompañadas. Las células acompañadas nutren y regulan las funciones del tubo criboso. Le denominan tubo criboso porque en la parte terminal existe una placa cribosa, una placa en forma de malla. Una serie de agujeros, diferente a lo que tenemos acá. Una placa con perforaciones. Estas son placas cribosas, como una malla. Esta placa cribosa permite la circulación de sustancias. Las aberturas aquí son más finas, en cambio las aberturas aquí son mucho más grandes. Entonces, este floema está conformado por tubo criboso, tubo criboso y célula acompañada. Por lo tanto, estas células son células vivas. Usen la savia elaborada, el producto de la fotosíntesis, como los lúcidos, los lípidos, son transportados hacia todas las plantas por este tipo de tejido conductor denominado floema. En el segundo grupo tenemos al sistema dérmico. El sistema dérmico es un tejido de revestimiento, un tejido de protección. En las plantas herbáceas, las plantas herbáceas lo van a revestir una o dos capas de células denominadas epidermis. Generalmente no tienen, no tienen cloroplastos. Son células sin cloroplastos. La célula que cubre a una hoja o a un tallo, está conformada por una epidermis. Por ejemplo, las epidermis también tienen diferenciación. Se diferencian, por ejemplo las hojas, se diferencian unas células denominadas células oclusivas. Célula de guardia. Aquí está por ejemplo una célula de guardia, una célula de guardia que van a formar un orificio. En verdad son dos, son dos células de guardia que se ubican de forma opuesta en forma de dos frijoles unidos, donde hay una abertura en la parte central. Y en el interior hay un espacio. El poro, la abertura, y en el interior hay un espacio. Todos estos componentes se denominan estomas. ¿Y cuál es su función de estas células epidérmicas diferenciadas? Su función es regular el transporte de sustancias. Ellos llevan a cabo el intercambio gaseoso. Incorporan el dióxido de carbono como sustrato para la fotosíndice, pero también en ese proceso liberan agua. Y las plantas que liberan agua están dispuestas a deshidratarse. Y por eso también hay otro tipo de epidermis diferenciados. Este tipo de epidermis se denominan pelos o tricomas. Los pelos o tricomas van a reducir la pérdida de agua, acumulando moléculas de agua en estos lugares, impidiendo que salga más moléculas de agua. ¿Cómo se llaman? Tricomas. Tricomas o pérdidas. Pero su función no solamente es eso, sino también tiene función de eliminar o eliminar sustancias de creación, y también eliminar sustancias que van a proteger a la planta. Las plantas leñosas, es decir, los árboles y arbustos, tienen una capa protectora de mayor osor, conformado por tres grupos de células. La parte externa se denomina subrocorcho, la parte intermedia se denomina camion tuberoso, camion tuberoso o camion de corcho, también se llaman cambio de corcho o cambio de tuberoso, y la parte inferior se denomina parénchima clorofilia, parénchima clorofilia, también se llaman felodérmica. Les repite nuevo. Se llaman subrocorcho, camion tuberoso y felodérmica. Tres grupos de células que formarán una capa gruesa y protectora para la planta. La planta leñosas. Y por último tenemos, tenemos aquí, por último, tenemos justamente ya la síntesis de todo, ¿no? O sea, ahí hemos mencionado que hay tres grupos de sistemas diferenciados, ¿no? El sistema, hemos mencionado el sistema vascular, perdón, sistema fundamental, sistema vascular y el sistema de... Profesor, y los meristemos, bueno, los meristemos van a ser de dos tipos, ¿ya? El meristemo que permite el crecimiento en longitud, el meristemo que permite el crecimiento de la planta, se desarrolla en dos lugares, en el lápice de la planta, en el lápice, en los ápices, van a permitir el crecimiento en longitud, tanto en el lápice del tallo como en el lápice de la raíz. Permite el crecimiento en longitud. Aquí se van a relegar esos meristemos. Permite el crecimiento en longitud. Entonces la planta cuando crece, ¿se debe a quién? Al meristemo atical. Profesor, y cuando una planta empieza a engrosarse, se debe a otro meristemo, que es el meristemo lateral, que forma anillos con centros. ¿Y dónde se encuentra, profesor? Bueno, la planta aumenta en grosor, tanto en el tallo como en la raíz. Esos son los lugares donde hay crecimiento de esa planta. ¿Quiénes desarrollan crecimiento en grosor? Solamente las plantas lignosas, los arbustos y los árboles. Todas las plantas que tienen un crecimiento en longitud, todos, todos, tienen un meristemo primario. Pero solamente las plantas lignosas, como los arbustos y árboles, a pesar de tener un meristemo atical, tienen un meristemo lateral. Y ustedes han visto acá, por ejemplo, aquí en esta imagen, en la peridermis, por ejemplo, aquí está el meristemo lateral. Este meristemo lateral que ha engrosado en la planta, está conformado por cambium suveroso. Es un tipo de meristemo lateral. Hay otro meristemo lateral que permite incorporar más cambium, más tejido vascular. Se llama cambium vascular. Hay dos tipos de meristemo lateral. El cambium vascular y el otro es el suver o corcho. El cambio vascular formará más anillos concéntricos que van a engrosar a la planta. Y el otro es cambium suveros, que va a formar tejidos protectores. Bueno, jóvenes, de esta manera, hemos desarrollado la clase de histología vegetal. Y me queda justamente mencionarles que ya esta clase va a ser la que ustedes van a tener para que puedan desarrollar la práctica. También estamos terminando el cuestionario. Y de esta manera, hemos culminado con la clase. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muy bien, jóvenes.